Los primates surgieron por primera vez hace entre 55 y 85 millones de años, allá a finales del periodo cretácico, a partir de pequeños mamíferos terrestres. Esta familia de fascinantes animales, a la que por cierto también pertenecemos nosotros, los humanos, en sus inicios se adaptaron a la vida arborícola en las selvas tropicales. Y de hecho, le debemos a esto muchas de las características que tienen los primates, como un cerebro de gran tamaño, una buena agudeza visual con visión en color, o disponer de una increíble habilidad con las manos, entre otras. Por supuesto, existen muchísimas especies de primates, e incluso a día de hoy se siguen descubriendo, pudiendo variar su tamaño desde los 30 gramos hasta más de 200 kilogramos. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 primates más grandes y peligrosos del mundo. 10. Cercopitecos Los cercopitecos son un género de primates que agrupa a 26 especies. Habitan en los árboles por toda la costa africana, mayoritariamente en sabanas, manglares y montes rodeados por agua, en grupos de entre 20 a 40 miembros. El tamaño máximo de los ejemplares más grandes se estima en una longitud de alrededor de 1 metro 30, y pesos cercanos a los 10 kilogramos. Su dieta está compuesta principalmente de plantas, semillas y frutas, aunque algunos ejemplares suelen complementarla también con pequeños reptiles, insectos y aves. Estos primates no destacan por su peligrosidad, ya que, salvo en casos contados y contra miembros de su misma especie, es casi inexistente. No obstante, sí que se encuentran entre los monos más grandes y curiosos que existen en el mundo. 9. Siamang El Siamang es un jibón arborio nativo de los bosques de Malasia, Tailandia y Sumatra. Se trata del más grande de los simios menores, tanto es así que puede llegar a ser hasta el doble de grande que otros jibones y casi alcanzar el tamaño de los chimpancés, con más de 1 metro de altura y cerca de los 25 kilogramos de peso. Se caracterizan por presentar un saco en su garganta bastante prominente que hace de caja de resonancia y les permite emitir unos fortísimos gritos que pueden escucharse a distancias de hasta 4 kilómetros, los cuales les sirven para delimitar auditivamente su territorio. No se trata de animales peligrosos pese a su imponente aspecto, alimentándose principalmente de plantas, aunque también complementan su dieta con frutos y flores. 8. Loris perezosos Estos diminutos primates de alrededor de los 30 centímetros y un kilogramo de peso en su estado adulto podrían no considerarse peligrosos en ningún caso, pero no nos dejemos engañar por su adorable apariencia, ya que se trata de los únicos primates del mundo que son venenosos. El origen de este veneno es una toxina que se produce en unas glándulas que poseen en los brazos y que cuando la lamen, esta toxina se mezcla con su saliva, haciendo que su mordida sea venenosa. Tanto es así que en humanos puede llevar a la asfixia o incluso a la muerte de un ser humano adulto. 7. Orangutanes Los orangutanes son los más arborícolas de todos los simios grandes, pasando la mayor parte del tiempo en los árboles. Solo se encuentran en los bosques tropicales de Indonesia y Malasia, existiendo tres especies reconocidas, el orangután de Borneo, el de Sumatra y el de Tapanuli, midiendo los ejemplares más grandes, longitudes cercanas al metro y medio y pesos que pueden rondar los 100 kilogramos. Se trata de unos simios altamente inteligentes que se alimentan principalmente de fruta, aunque su dieta también incluye vegetales, miel, insectos e incluso huevos de aves. Y a pesar de su carácter pacífico y de encontrarse entre los simios menos agresivos, en ocasiones suelen ser muy violentos con los miembros de su misma especie, pudiendo llegar a ser extremadamente territoriales. 6. Geladas Los geladas habitan en las tierras altas de Etiopía. Pueden llegar a alcanzar tamaños de alrededor de los 60 centímetros de longitud y pesos que pueden acercarse a los 30 kilogramos. Son conocidos como los monos de corazón sangrante debido a la singular coloración que poseen en sus pechos. Y a diferencia de buena parte de los primates, los geladas pasan la mayor parte del tiempo en las praderas alimentándose de plantas, semillas, raíces y tallos, alcanzando supergrupos que pueden llegar a superar los más de 600 individuos. Y aunque su imponente y amenazante aspecto no diga lo mismo, se trata por lo general de animales esquivos que no tienden a ser agresivos. No obstante, en ocasiones puntuales pueden llegar a ser bastante hostiles, principalmente en disputas con miembros de su misma especie. 5. Macacos Existen 23 especies de macacos repartidos por Asia, África y un caso incluso en el Peñón de Gibraltar. De hecho, después de los humanos, los macacos son los primates más extendidos del mundo. Viven en grupos sociales que van de unos pocos individuos hasta cientos y se alimentan principalmente de plantas, frutas, semillas, cortezas de árboles y en algunos casos suelen complementar su dieta con pequeños animales e insectos. Además, se trata de unos de los primates más adaptables del mundo, razón por la cual se han convertido en una especie invasora en algunos lugares habitados por los humanos. Y aunque su tamaño no suele superar los 90 centímetros y los 15 kilogramos de peso, el origen de su peligrosidad no radica tanto en su fuerza física sino que suelen ser portadores de muchas enfermedades altamente letales para los humanos, tales como el herpes, la tuberculosis, la disentería o el ébola, entre otras. 4. Mandriles Los mandriles son unos primates bastante imponentes divididos en dos familias, los drill y los mandril, diferenciándose principalmente porque los drill poseen la cara negra y los mandriles coloreada. Están estrechamente emparentados con los babuinos y habitan en las selvas y bosques de África, alcanzando en algunos casos más de un metro de longitud y pudiendo superar los 55 kilogramos de peso. Son animales muy sociables que tienden a vivir en grandes manadas. Esto hace que suelan ser considerados incluso como una plaga, ya que tienden a ocasionar grandes daños en las zonas por las que suelen pasar. 3. Babuinos Los babuinos son unos primates de tamaño medio a grande y de hábitos terrestres que rara vez se suben a los árboles. Habitan principalmente en las sabanas, semidesiertos y planicias rocosas de África y algunas zonas de la península arábiga. De aspecto imponente, fuertes mandíbulas y afiladísimos dientes, los babuinos pueden alcanzar tamaños de más de un metro de longitud y pesos de cerca de alrededor de los 40 kilogramos. La dieta de estos imponentes animales es omnívora y vagan en grupos a la búsqueda de cualquier cosa que les sirva de alimento, como insectos, raíces, tubérculos, hojas, así como cazando animales de tamaño pequeño como roedores, liebres, antílopes o aves. Además, lo que los hace tremendamente peligrosos es su mal carácter, razón por la cual existen muy pocos carnívoros con el valor necesario para molestarlos. 2. Chimpancés Los chimpancés son caracterizados normalmente por su gran inteligencia y de hecho los humanos y los chimpancés compartimos entre un 98 y un 99% de nuestros genes con estos primates. Tanto es así que pueden aprender símbolos, utilizar herramientas, entender aspectos del lenguaje humano, asimilar numeraciones e incluso son capaces de planear espontáneamente en el futuro cercano. Habitan en las selvas de África y existen dos especies reconocidas, los chimpancés comunes y los bonobos o chimpancés pigmeos, midiendo los ejemplares más grandes, cerca del metro de longitud y alcanzando pesos que rondan los 60 kilogramos. Se trata de animales omnívoros y suelen alimentarse de cosas tan variadas como frutas, plantas, frutos secos, insectos y también de animales como pequeños vertebrados, otros primates e incluso chimpancés de otras familias. Para esto se valen de su gran inteligencia, siendo altamente eficaces en la caza cooperativa. Además, ellos mismos son conscientes de su estatus social, por lo que llegan a ser bastante manipuladores, pudiendo incluso ser capaces de engañar, por lo que se debe de tener cuidado con ellos, ya que además de ser inteligentes, pueden ser más fuertes físicamente que los humanos y en el caso de que se alteren, la cosa se puede poner bastante fea. 1. Gorilas Los gorilas son primates herbívoros que habitan los bosques de África Central, pudiendo llegar a superar los 2 metros de altura y los 200 kilogramos de peso. Estos grandes simios son muy cercanos a los humanos y de hecho están considerados como altamente inteligentes, y aunque existen dos especies de gorilas reconocidas, los occidentales y los orientales, si se ha de considerar a algún gorila como peligroso, sin duda alguna será un espalda plateada. ¿Y qué son los espalda plateada? os preguntaréis. Pues los espalda plateada son gorilas macho completamente maduros, generalmente mayores de 12 años, que son llamados así por la distintiva mancha de pelo plateado que tienen en la espalda, además de ser unos líderes natos, unos machos alfa, unas bestias pardas de largos dientes y por supuesto poseedores de una musculatura que les da el punto y final a un aspecto cuanto menos imponente, disponiendo de una fuerza equiparable a la de varios humanos. Buenas a todos, aquí DracoTaco, espero que os haya gustado este top 10 de primates más grandes y peligrosos del mundo, un vídeo que me llevabais pidiendo bastante tiempo y que al final me he decidido por hacerlo, espero que lo hayáis disfrutado. Como podréis imaginar, los primates más peligrosos del mundo somos los humanos, pero obviamente no he puesto los humanos porque ya nos conocemos. Y nada más, por supuesto, si os ha gustado el vídeo, pues machacar el botón de like, que tampoco cuesta mucho, y a mí me hacéis un gran favor y, como siempre, no olvidéis dejar en los comentarios vuestras ideas y aportaciones para próximos vídeos, ya que los suelo tener bastante en cuenta. Por supuesto, compartir porque es de buen samaritano y no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades y que YouTube os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora sí que sí, enhorabuena por haber llegado hasta el final. Para demostrarme que eres un verdadero DracoTaker de corazón, no olvides ponerme en los comentarios un primate y así sabré que lo eres. Además, para ti que has llegado hasta aquí, te dejo por aquí unos vídeos para que sigas disfrutando y por aquí el botón para que te suscribas y no te pierdas ninguno de los fantásticos vídeos que están por venir. Nos vemos pronto. Un Draco saludo y hasta la próxima.